The Pool te trae el MVP de la Final Cup y Econator ha sido el ganador de la votación. A pesar de estar empatados una hora antes del cierre, el jungla de Caronte ha conseguido ganar por 50 votos a su compañero de equipo. Llega otra vez, Econator encima de Carbono, vamos a ver porque empieza a golpear esto, la ulti sube a nivel 6, van a ir también a por Ekster que tiene que usar el destello. Cuidado a Beta, porque aquí igual llega el teleport, la ulti y a Beta va a seguir pegando Samus, tiene que usar el destello, doble teleport, vamos a ver porque llega muy cabreado Ekster, buena linterna de Riel, ahí está la jaula para zonearnos, la ulti perfecta, el flash de Econator, doble kill para Ekko, vamos a ver porque se llevan otra, triple kill. Econator recibirá Red Bull por un año y se irá también de viaje al Red Bull Clip Diving de Bilbao. Además, entre todos los votantes, Alberto Rives Peris ha sido el ganador de Red Bull por un mes.